A, E, I, O, U, A, E, I, O, U Sembrando Letras En qué buena mañana Entonces, este es un libro que ya habíamos hablado en Sembrando Letras Se llama Monstruos Enfermos, es un libro como Brandote De gran formato Y está bien bonito Está bien bonito porque Pues es de una suiza que se llama Emmanuel Udard Ella vive en Francia Y básicamente todo su trabajo lo ha hecho en Francia Entonces, fíjense qué bonito La paleta de color que maneja Porque ella, bueno, además de que lo escribió Pues lo ilustró Como otros, muchos escritores Pues hacen sus historias Y alguien más se los ilustra Y debe ser muy difícil, ¿no? Cuando encuentras al ilustrador Que pueda como, supongo, captar la esencia De lo que quieres que vean Y bueno, vamos a leer Este que se llama El gigante tiene una depresión nerviosa Por aquello que a lo mejor no sea el único Y bueno, voy a tratar de que se vea Pero, ay, es que con el celular necesito un tripieja Yo también Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda Y si no, les voy a enseñar aquí las... Pero hazlo bien porque si no te arranco la hoja ¡No! El gigante tiene una depresión nerviosa La depresión nerviosa Afecta una fibra invisible Puede llegar a ser muy dolorosa Se instala en el corazón De aquellos que tienen una pena muy honda Una separación, por ejemplo O que se encuentran desorientados Y ya no saben qué camino tomar Síntomas En una persona víctima de una depresión nerviosa Todo está de cabeza El sábado se confunde con el domingo El pantalón empapado en lágrimas Lo trae puesto al revés El zapato izquierdo está en el pie derecho Y en el pie izquierdo lleva un calcetín agujerado Tratamiento Hay que acariciar dulcemente al enfermo Y besar las lágrimas que corren por sus mejillas Recordemos que para esto Existen muchos tipos de besos El beso de mariposa Con las pestañas El beso de espimal Con la nariz El beso de gatito Con la punta de la lengua Y muchos otros Que se dejan a la imaginación De la persona que lo consola Después Hay que poner la oreja Frente a su boca Y escuchar los secretos de su corazón Los que son difíciles de confesar Advertencia Si en tu clase un compañero se pone a llorar No tiene que ser Porque tenga una depresión nerviosa Puede que simplemente le hayan lanzado Una bolita de papel al ojo Y pues ya Miren aquí está El gigante muy triste Y deprimido Y la Y alguien que lo quiere Alegrar y animar Y pues ya Ese es el cuento del día de hoy Mira Cada enfermedad Tiene un síntoma Y un remedio Generalmente Los remedios Incluso parecen ser Como los que Nos daría nuestra abuela Como este que fue Pero Los besitos Ajá Ajá Entonces Y siempre Y siempre hay una advertencia Porque como pues Va dirigido a escolares O sea Por ejemplo Barbazul Tiene piojos Y aquí está Mira Ay Bueno Es que el dibujo Aquí está Barbazul con piojos Y hay varios males ¿No? Diarrea El diablo tiene diarrea Este Mal de amores Sangrado de nariz Y bueno Además Las ilustraciones Son muy bonitas Recuerdanos Este Lo compraste En línea Este No Este Jorge Fue A un viaje Al Distrito Federal Bueno CDMX Y se lo encargué Estaba creo que En la feria Del libro Infantilio Juvenil O la feria Del centro histórico O algo así Y ahí lo compró Ajá Pero por ejemplo Ahorita De verdad Les voy a pasar Ahora sí Bueno No sé Si se puede poner ahí Ahorita Trato de poner el link De El Fondo de Cultura Económica Está Liberando un montón Son de libros Por cierto tiempo No sé si son Como una semana O quince días Pero por ejemplo Ahorita Ahorita Tiene uno Que se llama Una extraña seta En el jardín De un mexicano Que se llama Luis Eduardo García Y está Ilustrado Por Un Acuarelista Además El libro Las ilustraciones Las hizo con acuarela Y ahorita estoy como Muy entusiasta De la acuarela Y está bien Bien bonito Se llama Adolfo Serra El ilustrador Y son como Minicuentitos Que están bien bonitos Te voy a leer uno Rápidamente Es súper chiquito Dice Te explico esto A tus cinco años No tengas miedo De la muerte Lindura No lames No bailas De las canciones No tengas miedo De sus luces Al fondo Hay una alberca Infinita Y es que está bien bonito O sea Porque realmente Por ejemplo La muerte Sí es como un tema De repente Difícil De tocar Pero es importante Y además Te voy a enseñar Te digo que soy una bruta Déjame Nada más Cambio la cámara Y ya Quiero voltear todo Mira Está súper bonito Y este lo liberaron Pues no sé Creo que sea un día Entonces Tienes acceso a él Pues gratis Por algún tiempo Y esto está bien bonito Porque pues Te gusta Cuando ya pase todo esto Y la economía Empieza a fluir Entonces Puedes comprar Los que más te hayan gustado Por ejemplo Este es algo Que quiero tener en mi vida También liberaron Clásicos Hace poco Eligen el país De las maravillas Entonces Por ejemplo Lo que yo había estado Con los niños Como de repente Sobre todo Dante De ese no tiene dibujitos Es bueno ¿Qué te parece Si te leo No sé Dos hojas Y haces tú un dibujo De lo que te imaginas Porque además Alicia en el país De las maravillas Es un libro Que te presta mucho A que dibujes Todo lo que te están Describiendo Claro ¿Cómo te lo imaginaste? Puede ser un ejercicio Exacto Ajá Y por ejemplo El que no ha visto Todavía La película De Disney Ni ninguna otra De Alicia Entonces Pues no está Como condicionado A ese tipo De dibujos Y eso está bien bonito Ver cuál es su percepción De lo que se le está leyendo Entonces también Puede ser un ejercicio Interesante ¿No? Lees tú Y leen ellos Porque además Alicia en el país De las maravillas Es un libro también Como todos los libros ¿No? Infantiles Son para Niños de 1 a 99 años Y además Así como lo viste tú También Incluso si ya dices Ya es hora de dormir Y les voy a contar un cuento Pero ya por favor Te los llevas Y desde el celular O sea Tiene buena resolución Y es muy muy Realmente tiene una interfaz Muy este Muy amigable Y Y están ahí de cacería Porque es lo que yo estoy haciendo Por ejemplo Positivo En sus redes En las redes sociales Sobre todo Algunas editoriales Pero definitivamente Las colecciones Del fondo del futuro De la económica Están como bien curaditas Hay una que se llama Los primerísimos Que son como Para niños muy pequeños Esta colección De la que les hablo Se llama A la orilla del viento Entonces Esto es para niños Ya más grandes Como ya de primaria Todavía Pues primaria Porque secundaria Si ya es otro Es otro tipo de Pero Pero vale muchísimo La pena Y más ahorita Pues que es contenido Gratis Bien emocionada Es gratis Muy bien Pues muchas gracias Veránica ¿Algún otro Consejo que quieras darle A las mamás Millennial? Nada No pierdan la paciencia No pierdan la paciencia Y este Y siéntense A escuchar a sus hijos Y Y es bien bonito Podemos juntas Tener O hacer Una generación Este Más alivianada Y más amorosa Porque Pues sí Mi hermana Es como Muy adicta A las Series De Esas de Sobre todo De documental De asesinos Y el otro Y el otro Ya estábamos Platicando Y pues sí Es verdad Muchas de estas series Se centran En donde empieza El mal Generalmente Es un Luco familiar Muy fracturado Muy fracturado Violento No quiere decir Violento No quiere decir Que sean pobres Esto que Sino Sí Como Violento Y de maltrato Y de no empatía Con los Infantes Entonces como Esa Obviamente como Tengo hijos Así como que digo Ay no Yo quiero como Un mundo feliz En el futuro ¿No? Porque finalmente Pues yo ya estoy adulta Y ya viví No es que me vaya a morir Mañana Pero Pero sí como Piensas En Qué viene después ¿No? Y sobre todo Pasando por un Momento como En el que estamos Pasando Entonces Bueno Lo único que nos resta Es que vivan El presente Feliz Plenos Y pues Mañana quién sabe ¿No? Pero A la larga O al futuro Pues Van a seguir Transmitiendo Eso que aprendieron Que es Amor Empatía Buena onda Entonces Pues por eso Ahorita Estamos 24 Siete con ellos Hay que tratar De hacerlo Digo Va a ver No es que estamos Tampoco pido O ni siquiera puedo hacerlo Yo ¿No? Están de repente ¡Qué quieren ya! No sé Pero Pero sí Pues no perder el control Pues bueno Nos estaremos viendo Y escuchando La próxima semana A quienes Se van sumando Estuvimos en una Pequeña Pues charla Que tenemos Como parte del podcast De Qué buena mañana En la sección De Sembrando Letras Y de Experiencias De Mamá Millennial Me resisto Pensar que soy Mamá Millennial Todavía Muy tarde Pues entonces Nos estaremos Por acá Conectando de nueva cuenta La próxima semana Gracias Gracias a ti Gracias a ti Dale play A Qué buena mañana En tu celular Descarga los podcasts En Spotify Tune in Apple Podcasts iHeart Radio Y mucho más Qué buena mañana